La verdad que muy contentos, como recién decía nuestro vicegobernador, este trabajo en conjunto también con los vecinos que han esperado tanto tiempo para que hoy puedan tener realidad su sueño de la escritura, un elemento importantísimo a la hora de poder tomar decisiones, a la hora de poder tomar crédito, a la hora de poder dejarle algo concreto a sus hijos, así que realmente este es un programa que el gobernador es que Areti quiere y siente mucho y por eso a lo largo de todos estos 4 años de gestión vamos a entregar 50.000 escrituras en todo el territorio provincial y seguramente Río Cuarto no va a ser la última vez que vengamos con este programa, así que muy contentos por eso. La ciudadanía en general de todo el país está pasando por una situación más que difícil, se está incrementando el número de pobres, es cada vez más difícil llegar a fin de mes. Desde la provincia, ¿cómo se está planteando la agenda en este centro? Bueno, primero que nada reconociendo cuando hay un problema, si bien el problema no lo hemos generado desde las medidas del gobierno de la provincia, existen los problemas y para eso nosotros estamos tomando decisiones del gobierno importantes para tratar de ayudar y compensar este flagelo que estamos teniendo. Por eso el programa de Salas Cuna para que todas las madres que tengan que trabajar, estudiar o capacitarse puedan dejar a sus hijos de 45 a 3 años en el lugar que corresponde con el cuidado y la atención de los profesionales en cada una de las áreas. Por eso así el programa de la leche más proteína, para que todos los chicos de 0 a 11 años tengan la leche fortificada y la leche entera que necesitan para de esa manera poder estudiar, seguir desarrollándose libremente. Por eso así también las otras medidas que el gobierno va a implementar y va a seguir implementando el día jueves, el programa de las embarazadas para que 18.000 madres que no tienen obra social tengan la cobertura no solamente del cuidado, sino también una vez que sus bebés nazcan. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente en un montón de medidas para poder ayudar y paliar esta situación o esta problemática que estamos atravesando, pero desde el gobierno siempre con una mirada en lo social, siempre pensando en la gente que más lo necesita y eso es lo que estamos trabajando.